Como notarán ustedes, estamos fuera de lo que será el futuro nuevo salón del Club de los Abuelos, ingresando prácticamente la obra en la etapa final. Estamos junto a Carlos Fisolo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes y bueno, gracias por la predisposición. Buenas tardes. Todo bien, todo bien. Por el momento andamos muy bien, agradeciendo que hayan venido ustedes, porque la verdad queremos mostrarle a la gente que colaboró cómo está la obra, que ya estamos casi en los pasos finales, si Dios quiere, con un poquito más de esfuerzo, lo vamos a terminar. Luce muy bien. Contabas que después de mucho tiempo de abandono se inició esta obra y hoy ya tiene, por ejemplo, el techo completo, ya han hecho etapa de la cocina. Sí, sí, está el techo, el piso completo, se terminó todo el piso. Tenemos la cocina ya terminada con cerámico, piso, cerámico en paredes y se comenzó a poner lo de los baños. Y mirábamos también, bueno, las aberturas también, todo completo. Sí, no, está todo completo, por completo faltan algunas aberturas de los baños, pero ya estamos en contacto con gente para hacerla. Así que pienso de que con un poquito de suerte y con un poquito más de colaboración, que la gente está colaborando muy bien para septiembre, octubre, capaz que lo tengamos listo. ¿Han estado organizando eventos? ¿Se viene uno también en los próximos días? Sí, sí, casualmente el 14, domingo 14, el mediodía, tenemos un almuerzo. Bueno, esperemos que la gente que pueda ir se divierta, viene la orquesta de Totora, simpatía. Así que bueno, la tarjeta son 350 pesos y sin bebida, bueno. Siempre colaboraron mucho y pienso que esta vez también van a colaborar a la gente. Se mueven mucho los integrantes del grupo, del club de los abuelos. Se mueven, buscan aportes, ingresos, porque uno ve que justamente quizás en los momentos más fuertes de la obra todo fue variando, todo lo fue aumentando. Sí, no, no, tuvimos una gran ayuda por intermedio del señor intendente que los donó la mano de obra de los albañiles. Y después Christian Góndol, el senador Capitane, por intermedio de Christian Góndol, los donó bastante dinero como para poder financiar la obra, ¿viste? Así que bueno, y después mucha gente donó muchas cosas, porla. Muy bien, todo muy bien, ¿viste? Donaron un montón. Bueno, el sueño es que en septiembre, octubre quizás pueda estar en funcionamiento. ¿Cuáles serían los usos que les darían, Carlos, a qué está apuntado este salón? Y mirá, eso va a ser para usos medios múltiples, ¿viste? Nosotros y con la iglesia también, ¿viste? Porque yo tengo reunión con el padre, lo trató muy bien, bueno. Esto va a ser para que lo hacemos nosotros y la iglesia, ¿viste? O sea que estamos sobre ese tema que no es exclusivamente para el club de abuelos, sino es para también la gente de la iglesia. Carlos, bueno, ahora vamos a estar recorriéndolo también, mostrándoles un poco sobre esta realidad. De la hora, felicitaciones por como hoy, bueno, lo mejor también, y volvemos a invitar al domingo 14, lo que será en el Salón de la Federación, entonces este almuerzo con actuación de simpatía. Sí, sí, correcto. Va a ser en la Federación Agraria. Bueno, el año pasado lo fue muy bien, muy bien, lo hicimos al mediodía, muy bien, colaboró la gente un montón, mucha gente de afuera. Así que esperemos que tengamos suerte este domingo también. Que lo haga un lindo día, mejor dicho, ¿viste? Sí, si hace frío igualmente va a estar climatizado, ¿alguna alternativa van a encontrar? No, 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 va a estar climatizado porque nosotros el año pasado habíamos comprado un cañón grande que no funcionaba. Bueno, lo mandamos a traer a Rosario y ahora lo trajimos, anda perfecto. Así que con eso pienso que vamos a ayudar bastante. Y bueno, y más la música y el baile, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por venir.